Lo prometido es deuda. Hoy en Butacas Vacías vamos a hablar de los dolores de María, pero vamos a hablar uno a uno. Hoy vamos a dedicar un programa especial al primer dolor. La profecía del anciano Simeón. Vamos a meditar en cada dolor unos 15-20 minutos y a profundizar en este misterio. Y estamos con don Rafael María Molina, aquí con las Flores de María, que está muy contento de poder hablar de los dolores y ayudándose de este gran libro. Pues sí, la Flores de María, este libro del que hemos hablado ya bastantes veces, de San Alfonso María de Ligorio, en dos volúmenes, que es un libro excelente para conocer la importancia de la figura de la Santísima Virgen María, cómo nos ama, lo que hace por nosotros y cómo está pendiente siempre de todos nosotros, porque es nuestra madre y nos ama inmensamente. Entonces, una de las devocaciones más importantes es, como usted bien dice, la devocación de los siete dolores de María, que tiene unas promesas formidables, unas promesas interesantísimas, a quien les medite cada día, son siete dolores, aunque sean brevemente unos segundos cada dolor, y reza un ave maría por cada dolor. O sea, serían siete ave marías cada día, meditando los misterios, pero aunque sean unos segundos, unos momentos. Esto realmente es un pequeño sacrificio, que tiene una promesa formidable, porque como digo, hay unas promesas, reconocidas por la Iglesia, muy interesantes de salvación, y de que la Santísima Virgen nos amparará a quien lo haga, esta devocación. Pues si me parece bien, vamos ya a entrar en materia, vamos a enumerar el dolor exactamente como es, y vamos a meditar cómo sufrir María en este primer dolor, la profecía del anciano Simeón, donde le dijo que una espada de dolor iba a atravesar su corazón. Pues así es, ese es el primer dolor. Es una cosa que seguramente no pensamos mucho, cuando, normalmente no lo traes muy presente, cuando Jesús es presentado en el templo, en brazos de San José y de la Santísima Virgen María, pues se encuentra con el anciano San Simeón, que adora al hijo, se pone muy contento porque toda su vida, tenía 90 años, toda su vida pues había estado esperando ese momento, pero la alegría se les convierte en tristeza a San José y a la Santísima Virgen, cuando San Simeón les profetiza que ese niño será el blanco de contradicción de toda la esfera de la humanidad, es decir, que mucha parte de la humanidad lo hará, pero otra la va a odiar, le va a perseguir a muerte a sus seguidores. Y eso, lógicamente, y además, la Santísima Virgen María es muy importante que en este momento, como explica San Alfonso María de Ligorio, pues tuvo por revelación el conocimiento de todo lo que iba a ser la vida de Jesús. Por lo tanto, ya empezó un sufrimiento muy fuerte para la Santísima Virgen en ese momento, dice San Alfonso María de Ligorio. La misma Virgen dijo a Santa Matilde, posteriormente una revelación a Santa Matilde, que al oír esta profecía de San Simeón, toda su alegría se convirtió en tristeza, porque, como fue revelado también a Santa Teresa, aunque la bendita madre sabía antes del sacrificio, o sea, antes, ya sabía antes el sacrificio que debía hacer su hijo por la salud del mundo, sin embargo, conoció entonces, en particular, o sea, cuando San Simeón, y de un modo detallado los tormentos y la muerte cruel que esperaban a su hijo. Conoció que había de ser contradecido en todo, contradecido en la doctrina, sería temido por blasfemo, sería contradecido en su estripe real y despreciado como villano, no es este que era el artesano hijo de María, no es el hijo del artesano, dirían de él, era la misma sabiduría en nuestro Señor Jesucristo, y fue tratado de ignorante, ¿cómo sabe este a la señora de la atleta sin haberla estudiado? De falso profeta, habiéndole tapado los ojos, le daban mofetones diciéndole, adivina quién te ha herido, le fue tratado como un loco, ¿se ha vuelto loco? ¿por qué le escuchas? Como un borracho, glotón y amigo de los malos. He aquí un hombre voraz y bebedor, amigo de los publicanos y de gentes de mala vida. Fue tratado de hechicero, por arte del príncipe de los demonios, echa a los demonios. Fue tratado de hereje, todos los que detentaban el poder religioso, en aquel mundo, en Judea, como es sabido, persiguieron a Jesús, desde casi ese primer momento, y lanzaron con todo tipo de calumnias. Es un sufrimiento tremendo. Es impresionante todas estas profecías, como María Santísima, ya vio todo el Evangelio, lo que iba a sufrir nuestro Señor, y eso le causó mucho dolor, porque no esperaba tanto que el sacrificio que Dios le pedía fuese hasta tal punto. Sí, y ese dolor creando toda la vida de María a partir de aquel momento. Incluso, hombre, tuvo algunos momentos felices, cuando tenía San José, pues cuando Jesús era pequeñito, y lo tenía criándolo, hubo algunos momentos de felicidad, pero incluso esos momentos de felicidad estaban ya, digamos, estropeados por saber ese trágico destino. Dice San Alfonso María de Glicodio que la Virgen María reveló a Santa Brígida, más tarde, Santa Brígida fue una reina de Suecia, fue una santa medieval, fue reina y santa, y tuvo la dicha de tener apariciones de la Virgen. Y una de ellas, la Virgen le reveló a Santa Brígida, que mientras vivió en el mundo, no tuvo un instante sin que este dolor retraspasase el alma. ¿Cuántas veces, sigue diciendo, miraba a mi hijo, cuántas veces le envolvían los pañales, cuántas veces contemplaba sus manos y pies, y en todas ellas mi ánimo quedaba sumido en un nuevo dolor, considerándole clavado en la cruz. Es decir, que ella, aunque fuera pequeñito y le iba arreglando y le iba cuidando, ya tenía presente como que ya le veía en la cruz y sufriendo todo lo que iba a pasar. Por tanto, incluso en esos momentos se le hacían muy tristes. Pero hay un detalle muy importante de la Virgen María que la Santísima Virgen no se arrepintió de ese fía, cuando dijo sí, hágase tu voluntad, no se arrepintió nunca, aunque se encontró dolores en el camino y sufrimiento, pero siempre el manjar de María era hacer la voluntad de Dios. Y como era lo que más quería, por encima de todo, no le importó los sufrimientos que tuvo que pasar, que se le rompiese el alma. Exacto. Se ha llegado a decir, San Afonso María del Igorio dice que la Santísima Virgen María era como una madre que tenía dos hijos, como si fuera así, que tenía, uno era nuestro Señor Jesucristo y otro, toda la humanidad. Cuando era nuestro Señor Jesucristo, le dijo, he ahí a tu hijo, a San Juan Bautista, pero se incluía a toda la humanidad. Y entonces, se ha llegado a decir, como digo, San Afonso María del Igorio, dice que la Santísima Virgen María en ese momento, de alguna manera, nos perifirió a nosotros antes que a su propio hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque si hubiera sido por ella, aun pasando un dolor terrible como pasó en ese momento, ya contemplando la pasión de nuestro Señor, estaba dispuesto incluso a, si hubiera sido necesario, a martirizarle él a su propio hijo, ella a su propio hijo, con tal de que nosotros pudiéramos ser redimidos, como explica San Afonso María del Igorio. ella, en el momento de ver a Jesús en la cruz, su única esperanza, su único consuelo, era saber que, gracias a ese pedido de sacrificio, muchos hombres adorarían a Jesús. Sí, que entenderlo bien, porque esa era la voluntad del Padre, ¿no? Que Jesús muriese por nuestros pecados y María quería hacer la voluntad de Dios por encima de todo, y Jesucristo también, Dice, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Y ahí está esa gran santidad, esa gran configuración. Y aquí se ve el papel muy claro de María como corredentora, ¿no? Porque Jesús sufrió mucho en la pasión, muchísimo, pero la Santísima Virgen, si no de una manera física, porque ella no recibió latigazos, sí que en el corazón, en el alma, tuvo una tristeza indecible, una amargura increíble, que no se puede expresar con palabras humanas. Exacto, nunca entenderemos lo que sufrió la Santísima Virgen María, porque como explican los grandes santos marianos, como San Alfonso María de Gregorio, o San Guillón de Montfort, la Santísima Virgen María sufrió mucho más de lo que hubiera sufrido una madre normal en esas circunstancias, que ya hubiera sido indecible, pero es que ella, como era esposa del Espíritu Santo, estaba llena del Espíritu Santo, tenía una unión tan fuerte con nuestro Señor Jesucristo, con su Hijo, que el dolor fue, era un amor casi, era un amor infinito que sentía hacia Jesús, por lo tanto, el dolor que sufrió fue infinito, prácticamente, por lo tanto, fue un dolor espantoso, y todo por nuestra redención. Un gran misterio, infinito, todo el amor que puede tener una criatura, de Dios, María Santísima, se le da el culto de hiperdulía, colatería a Dios, dulía a los santos, y perduría a María Santísima, la Reina y Señora de todos los creados. Por supuesto, así es. El único consuelo de María, en ese momento, pues era saber que, gracias al sacrificio, mucha parte de la humanidad, o parte de la humanidad, no sabemos cuántos, si el número exacto, pero sabemos que será una multitud, como nos dicen los textos bíblicos, que nadie podría aportar, pero, pues saber que esa multitud se salvaría, gracias a que adoraría ese sacrificio. Por tanto, incluso en ese momento, la Santísima Virgen María nos tenía presentes, a todos se cada uno de ellos. Hay una frase muy bonita en el Evangelio, cuando le dicen al Señor, estaba predicando y con entusiasmo la gente del público le dijo, dichosos los senos que te amamantaron, y dijo, no, no, dichosos el que quiere la voluntad de Dios y la cumple, ¿no? Realmente, María fue madre de Dios, pero, más que dar a luz a nuestro Señor, lo que fue por esa obediencia incondicional a la voluntad de Dios, por ese fiat, por ese agaseno, antes de engendrar a Jesús, ya lo había hecho en su corazón. Claro, dio a luz a Jesús, originalmente, y ella, desde el principio, pues había dado su fiat, sabiendo que, pues, ella, pues, que tenía que sufrir y sabiendo que si era difícil, y además, ella, pues, la Santísima Virgen María se había consagrado ya antes a su virginidad, a Dios, porque estaba consagrada totalmente a Dios nuestro Señor, y explica, pues, en Alfonso María de Ligorio, cómo en la pasión, ella, pues, como usted bien dicho, no sufrió los dolores físicos, ella no la pegaron físicamente, pero, sintió, todos y cada uno, de los golpes que sufría Jesús, y de los insultos, era consciente de todos y cada uno, y cada golpe que sufría Jesús físico, ella lo sufría espiritual, por tanto, muy justamente, se la puede llamar corredentora, como le llama la iglesia. Incluso, ella no tuvo miedo porque ella hubiese querido morir con Jesús, hubiese sido su sueño que también lo hubiesen tomado y lo hubiesen matado con él, ¿no?, para morir con él. Sí, le explica a San Alfonso María de Ligorio que la Santa Brígida, precisamente, tuvo, también su boca revelación, que después de que, ya muerto nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y el soldado romano le clavara esa lanza en el costado, ella, sintió un dolor tan agudo que había muerto en ese momento, después de todo lo que había pasado, había muerto, había muerto, de no ser porque Dios hizo un milagro, para que siguiera hiriendo y siguiera sufriendo por nosotros. Y además que María Santísima entendió su vocación, que después de muerto Jesús, después de la resurrección, de la ascensión al cielo, tenía una misión en la iglesia, ¿no?, estaba con los apóstoles orando el día de Pentecostés, estaba alentándolos con la oración, y esa presencia de María fue muy importante en los primeros años de la iglesia. Claro, efectivamente, así fue, la Santísima Virgen María, pues era, ya fue objeto de veneración, por, por, incluso en vida, por parte de, de los apóstoles y de toda la gente, pues que había conocido y que era seguidora de Jesús, incluso que no hubiera conocido a Jesús. La Santísima Virgen María, pues, cuenta, pues, la tradición y la iglesia, que cuando tuvo de revelar, cuando se le apareció el ejército a Gabriel y le comunicó que sería madre de Dios, pues, ella en ese momento, pues, supo por revelación algunas de las cosas que pasarían después, que tendría que sufrir, pero no sabía los detalles, no solo supo a partir de la profecía de San Simeón. Ella podía haber pensado, quizá, que Jesús sería aceptado, amado por el pueblo judío, y se detenía la humanidad fácilmente y a lo mejor Jesús, bueno, moría porque mataban sus enemigos de otro pueblo, pero dentro del amor de su pueblo y de un éxito universal, ¿no? Pero luego, cuando ya tuvo la profecía de San Simeón, se dio cuenta que sería todo muy distinto, esto es mucho más doloroso. Don Rafael María es un gran misterio, ¿no? Porque María Santísima comprendió que su felicidad era hacer la voluntad de Dios hasta las últimas consecuencias, y estaba dispuesta a sufrir, no como nosotros, ¿no? Que a lo mejor sí, queremos hacer la voluntad de Dios, pero al mínimo contratiempo nos echamos atrás, ¿no? O huimos del sufrimiento, ¿no? Ella era tan fuerte, ese amor a la voluntad de Dios, ese amor a su hijo, que superaba, ¿no? Con esa gran fortaleza todas las dificultades, ¿no? Efectivamente, y es el mejor ejemplo que podemos tener todos nosotros para aceptar la voluntad de Dios. Nosotros somos, pues, simples criaturas normales que no tenemos, digamos, esa relación con el Espíritu Santo como tenía María, pero nosotros sí que somos, pues, hemos sido, hemos caído, hemos sido parte del pecado original, nosotros hemos tenido ese pecado original que se nos agarraría por el bautismo, pero tenemos las consecuencias, ella no, por suerte, pero nosotros, pues, el sufrimiento que vamos a tener siempre será mucho menor que quesintó la Santísima Virgen María, por eso debe ser nuestro ejemplo. San Afonso María, de Ligurio, da una oración muy breve, pero que es muy bonita, ¿no? En este sentido, para recordar el primer dolor de María, dice, ¡Ah, Madre mía bendita! No una sola espada, sino tantas espadas como pecados he cometido y añadido a vuestro corazón, porque le dijo San Simeón que el dolor que sufriría sería como una espada que le atrevesaría el alma. ¡Ah, Señor! Las penas no deben recaer sobre vos, que sois la misma inocencia, sino sobre mí, que he cometido tantos crímenes, pero ya que vos habéis querido parecer tanto por mí, alcanzadme por vuestros méritos un gran dolor de mis culpas y paciencia para sufrir los trabajos de esta vida que siempre serán ligeros comparados con mis deméritos, pues tantas veces por ello me hice acreedor del infierno y tantas veces por ello vos me salvasteis de él para que no fuera ya enviado a él. ¡Amén! Además, ¡Amén! Es una maravilla y es curioso porque nuestro Señor dice en el Evangelio que su yugo es suave y su carga ligera. Nosotros no vamos a tener que sufrir tanto, pero ciertamente para ser santos tenemos que vivir la virtud en grado heroico, ¿no? Y la vida está llena de contratiempos y tenemos que ir poco a poco avanzando en santidad, ¿no? Buscando, como María Santísima, hacer la voluntad de Dios en cada momento, ya sea una enfermedad, un contratiempo, una calumnia, y aceptar, ver en todo momento la voluntad de Dios y buscarlo. Empezamos caídas, seguir perseverando en hacer la voluntad de Dios como hizo María. Así como decía esta oración, un día en el cielo tendremos conocimiento, bueno, tendremos la inmensa dicha de estar con nuestro Señor y con la Santísima Virgen María, tendremos conocimiento en ese momento de todo lo que la Santísima Virgen María hizo por nosotros en toda nuestra vida, todo como nos salvó de innumerables plegros que no sabemos nosotros, como nos salvó a lo mejor de morir en pecado grave y nos dio tiempo, nos consiguió más tiempo de conversión, entonces, comprenderemos, ahora, comprendemos como él, eso lo explicaba también el Padre, el Padre Rodríguez Villar, en su famoso Meditación de la Santísima Virgen María, como en el cielo, ahora conocemos que la Santísima Virgen María sabemos especulativamente, es decir, sabemos en teoría que la Santísima Virgen María nos ama mucho y así lo sentimos incluso sensiblemente, pero normalmente eso es muy difícil, pero en el cielo lo sabremos, lo sentiremos de verdad y eso nos llenará de gozo, de un gozo inmenso, porque como dice San Alfonso María de Ligorio, si pudiéramos reunir el amor que todas las madres del mundo sienten hacia la Santísima Virgen hacia sus hijos, todavía quedaría muy lejos del amor que la Santísima Virgen siente por cada uno de nosotros individualmente. Es una frase que usted suele repetir y a veces nos suena como no la comprendemos bien porque si la comprendiésemos y la viviésemos tendríamos mucha paz, mucha alegría, mucha seguridad de saber que María nos quiere así y no estaríamos tan apesadumbrados muchas veces. Claro, sobre todo que no veamos a la Virgen María como una figura lejana, como una especie de reina del universo que está muy lejana. No, 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 es reina de Cielos y Tierra, por supuesto, y es madre de Dios, pero es madre nuestra también y está muy pendiente de todos y cada uno de nosotros. Siempre ha dicho la Iglesia que cuando tenemos un problema que nos causa sufrimiento, mucho más sufre la Virgen María que nosotros mismos por ese problema. Por tanto, tengamos siempre pensantes amor para intentar devolvérselo. Bien, pues le agradecemos mucho a don Rafael María Molina, historiador, como ha explicado, siguiendo las huellas de San Alfonso María Rigorio este primer dolor, la profecía de Simeón, esa espada que atravesó el corazón de la Santísima Virgen, ese dolor que tuvo que pasar por hacer la voluntad de Dios. María siguió a Jesús al pie de la cruz y fue corredentora y nosotros podemos imitar a María pues también haciendo lo que más agradece al Señor en cada momento, haciendo la voluntad de Dios aunque nos cueste, luchando, haciendo vida de duración, luchando contra el pecado y poco a poco el Señor con su gracia nos da la fuerza para ser imitadores de María y si de imitadores de Él. Así, así, así sea. Bien, pues ha sido un espacio más de butacas vacías y con mucho orgullo de hablar de la Santísima Virgen que poquito se habla de María Santísima en los medios masivos de comunicación. de la Santísima Virgen de la Santísima Virgen de la Santísima Virgen de la Santísima Virgen